En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con la elaboración de presupuestos. Repasaremos las preguntas y luego practicaremos con ellos las habilidades para tomar exámenes. Primera pregunta, declaración formal de planes futuros expresados en términos monetarios, A, proyección B, análisis, informe C, ¿qué pasaría si informe D, presupuesto E, análisis de varianza, pasaremos por esto nuevamente y luego usaremos el proceso de eliminación, Declaración formal de planes futuros expresados en términos monetarios, una proyección. Suena como un término razonable. Me quedaré con eso por ahora. B, informe de análisis. Y suena bastante razonable, supongo que lo guardaré por ahora. C dice, ¿qué pasa si un informe que parece un hombre muy extraño para informar, posiblemente no un informe muy formal? Voy a tachar eso. D dice, presupuesto. Eso por supuesto, es en lo que nos estamos concentrando aquí. Así que pensaríamos que esa podría ser una respuesta. E dice, análisis de varianza, y eso suena familiar, pero no es exactamente lo que estamos viendo aquí. Pero eso podría ser algo que hagamos con un presupuesto, pero no creo que vaya a ser aplicable. Nos quedaremos con A, B y D. Repasemos esto de nuevo. La declaración formal de planes futuros, expresada en términos monetarios, es una proyección. B, un análisis. Un informe D, un presupuesto. Y de esos tres, pensaríamos que tendríamos de aquí, considerando que estamos en el área presupuestaria. Ahora, si tienes un tipo de prueba más grande, y no te enfocas solo en los presupuestos, por supuesto, entonces puede ser un poco más difícil para nosotros pasar por esto. Y ten en cuenta también que si ves algo como una proyección, puedes elegirla y decir, oye, eso suena correcto. Y se podría argumentar que posiblemente una proyección es correcta en algunos aspectos, pero no es la respuesta más correcta. Así que recuerda que probablemente no vas a ganar una discusión como esa, incluso si tuvieras que impugnarla. Así que quieres ir con la mejor respuesta. Y la mejor respuesta aquí es el presupuesto. Respuesta final. Declaración formal de planes futuros, expresada en términos monetarios. D, presupuesto, siguiente partida, siguiente pregunta, planificación, acciones comerciales futuras, expresándolas como un plan formal, proyección B, informes futuros. C, ¿qué pasaría si análisis? D, varianza, análisis y E, presupuesto. Repasemos eso de nuevo usando el proceso de eliminación. Planificar futuras acciones empresariales, expresándolas como un plan formal, es una proyección de nuevo, eso suena bastante razonable. Lo guardaré por ahora. B, informes futuros, probablemente lo que estamos haciendo, pero no lo sé. Lo guardaré por ahora. C, dice, ¿qué pasaría si el análisis, una vez más, suena un poco extraño, no muy formal? No creo que vaya a ser eso. D, dice, análisis de varianza. Una vez más, eso suena familiar, y podríamos hacer variantes, como diferencias, que serían lo real frente a lo que sucedió, pero no el elemento aquí. Así que E dice presupuesto, lo que, de nuevo, suena como lo que estamos haciendo aquí. Así que voy a mantener E, así que nos quedamos con A, B y E. Vamos a repasarlo de nuevo. La planificación de futuras acciones empresariales, expresándolas como un plan formal, es una proyección B, informes futuros, o E, presupuesto. Y de esos tres, una vez más, estamos en el área de presupuesto, por lo que pensaríamos que sería el tema del presupuesto. De nuevo, podrías argumentar A, O B y decir, oye, eso es más o menos lo que estamos haciendo. Podemos llamarlo así si queremos, pero probablemente quieras la respuesta formal aquí, que sería el presupuesto. Así que, una vez más, la respuesta final, la planificación, las acciones comerciales futuras, expresándolas como un plan formal, es el presupuesto electrónico.